Música Gregorio Benítez de la Comunidad Alapavana, Somotillo, tiene más de 30 años de dedicarse a la elaboración de silos metálicos para el almacenaje de granos básicos de alimentos. Ha vendido sus productos a diversos organismos internacionales radicados en el país y a instituciones del Estado. Entre capacidades tener el silo de cuatro pintales que está el otro de ocho, el de doce, el de dieciocho, el de treinta, hay de cincuenta y de cien. En la semana se venden hasta cincuenta silos y el taller tiene la capacidad de fabricar hasta cien de estos recipientes cilíndricos. Un silo con capacidad de treinta quintales cuesta cinco mil quinientos córdobas, el de dieciocho quintales a cuatro mil doscientos y el de doce a tres mil quinientos. Tenemos la venta de canal, que el metro se da a seiscientos córdobas, las regaderas a trescientos cincuenta, la cubeta, que es la cubeta de temolino. En la comunidad Santa Teresa se localiza un centro de acopio de semillas. Los silos fueron fabricados por don Gregorio Benítez, adquiridos por un grupo de diez productores de la zona para tratar el periodo de post cosecha. En cada salida de cosecha ya el productor ya sabe que el acopio de la semilla está aquí, en esta casa, aquí con nosotros, entonces el beneficiario, el productor, viene a hacer la solicitud y entonces inmediatamente es aprobado. Nosotros llevamos un cuaderno de actas, un cuaderno de registro, donde ahí queda anotado el productor cuántos quintales se lleva. La semilla almacenada tiene dos usos, uno para la siembra y otro para consumo o venta. Cándida Méndez además tiene un huerto familiar. El excedente de su producción lo vende en la comunidad. Aquí tengo yo 113 plantas de tomate, ¿verdad? Hay 62 plantas de chiltoma, pues cebolla, estamos esperando aproximadamente unas 300 cebollas, ¿verdad? Tenemos ahí pepino, zanahoria, es primera experiencia. Tanto Gregorio como Cándida recibieron la visita de la ministra del MEFCA, institución que está trabajando de la mano con estos y otros productores de Somotillo. Y ellos pueden dar el paso a la formalización en la organización y muy pronto también ser un negocio rentable para el grupo, para los productores asociados y para la comunidad y el municipio. Entonces seguimos nosotros conociendo experiencias bonitas, experiencias interesantes que contribuyen a esa dinámica económica. Los agricultores de Somotillo, municipio de Chinandega, con un área de 1,087 kilómetros cuadrados, se dedican a la agricultura y ganadería, principalmente con producción en maíz, frijoles, frutas, verduras, además de ajonjolí. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarquín. ¡Suscríbete al canal!